Más información, venimos de un fin de semana a pleno teatro y seguimos, porque mañana martes hay función otra vez en el Teatro Independiente de Pehuajó, en el TIP, de esto vamos a hablar con Francisco Ananía, que ya está en línea. Panchi, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, a sala llena todo el tiempo y con propuestas todos los días. Sí, la verdad que venimos teniendo un año bastante agitado, pero bien, en buen sentido, de que hay muchas actividades, tanto que tuvimos que habilitar el día de los martes para dar la voz humana, porque estaba todo reservado y no teníamos espacio, para nuestra sorpresa, porque no sabíamos si iba a funcionar un martes a la noche, para nuestra sorpresa, está andando bastante bien, ya son varios martes que venimos recordando esta obra. Así que seguimos por lo menos un par de martes más, tenemos acordados este y el que viene. Y bueno, y también tenemos otras propuestas, ya si querés te anticipo y agitivo. Sí, claro. El viernes viene el grupo Los Tejarátulas de Tejedor, que tienen una obra Rancho, que es una obra muy linda, de Julio Chávez, el actor conocido. Sí. Y el sábado hay un espectáculo delicioso, que se llama Bolera, que lo hace Civil Pintos, que es una actriz, cantante, que viene del grupo de Aníbal Pachano. Y va a ser un espectáculo todo alrededor de los boleros. Juega con los boleros, tiene mucho humor y un gran nivel de producción. Bien, bueno, no solamente lo que es la producción propia del tip, que no es poco, sino que también compañías que vienen a visitarnos todo el tiempo. Sí, sí. Ayer, por ejemplo, estuvo en el grupo track de Chilicoy. Una muy linda función, llena, llena, llena de gente, por suerte. Así que sí, siempre nos gusta recibir gente para, también una oportunidad de nosotros para ver otros espectáculos, que están haciendo en otros lugares. Bien, bueno. Así que, bien. Panchi, vamos a lo tuyo, que es lo de mañana, martes, un martes más con La Voz Humana. La Voz Humana, que es una obra de Jean Cocteau, por ahí voy a repetir cosas que ya dije. El público se renueva. Es verdad, vamos a ver que lo estamos notando en el teatro. Sí, claro. Hay muchas caras nuevas y repetimos siempre esas frases de Mirta que... Claro. La Voz Humana es un... está catalogado como melodrama, o sea, un drama de amor. Alguien que sufre por amor, algo que nos ha pasado a todos, quien no ha tenido en su vida una ruptura amorosa, un desencuentro. Esa es más o menos la trama, es un monólogo del año 1930 que ha ido atravesando todos los tiempos y se sigue haciendo todavía. Evidentemente tiene algo que llega a la gente y yo creo que tiene que ver con esto, porque quién no ha pasado en una pareja alguna ruptura, quién no ha tenido esos momentos. Así que me parece que eso tiene que ver y por eso sigue llegando a la gente. Bien. Martes, entonces, ¿en qué horario? Martes 21 horas en el TIP. Queremos en estas últimas funciones sumar más público, así que queremos a través de ustedes hacer una promoción de entradas. Cómo no. Tenemos tres entradas para regalar para nuestra audiencia, que también se renueva todo el tiempo, y que, por supuesto, le invitamos siempre a, no solamente a presenciar y ver la producción, sino a acompañar el teatro independiente, que es fundamental. Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Así que sí, no sé cómo lo hacen ustedes, el sorteo lo dejo en vuestras manos. Bueno, porque... Nosotros regalamos a nuestra audiencia todos los días, tenemos acá preparado para que vengan a retirar directamente en las entradas, es el al que primero llega. Ah, perfecto. Bueno, bueno, sí, muy agradecidos. Invitar a la gente a que venga, es una obra que no es muy larga, no llega, dura 45 minutos, una cosa así. O sea que se puede uno volver temprano a casa por su día y semana. Bueno, y los invitamos a que vengan a ver esta obra, La Voz Humana. Para cortar un poco la semana también, cómo no. Ahí está. Panchi, muchísimas gracias, como siempre, en la radio de disposición para seguir difundiendo todo lo que hacen en el TIP. Bueno, bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. Que tengas buen día, hasta luego. Gracias, realmente, chao, chao. Bueno, La Voz Humana se vuelve a presentar mañana martes a las 21 horas en la sala del TIP. Podés hacer tu reserva al 2396 633 315, sino directamente acercarte hoy o mañana a la radio. Es una entrada por persona que se acerque y pueden también disfrutar de nuestro teatro. Gracias. 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 Gracias.